Nos movemos porque vamos lejos. Avanzamos a pesar de quienes defienden modelos que miran al pasado. Nosotras lo hacemos al futuro. Esto solo ha sido el principio. El feminismo es imparable. Los derechos de los pensionistas y una juventud con futuro son imparables. Los derechos lingüísticos son imparables. El deseo de una vida justa y digna para todos y todas es imparable. Contigo no hay nada que pueda pararnos. Juntas somos imparables. Gracias.